En el desarrollo del curso vamos a mostrar cómo implementamos una aplicación para los clientes de una agencia de viajes y todos nuestros ejemplos los haremos completando su desarrollo. Pero primero echemos un vistazo a la aplicación ya en funcionamiento. Abrimos GeneXus, presionamos F5, y vemos que se abre el navegador web donde vemos la pantalla inicial de la aplicación. En la parte superior apreciamos el logo de la agencia y en la parte gris una barra con botones de acceso rápido a los datos de las atracciones. En el centro de la página vemos grandes botones que nos permiten acceder a las distintas partes de la aplicación para ver información de cruceros, vuelos, paquetes turísticos y atracciones. Si hacemos clic en este último botón, accedemos a una página donde podemos navegar horizontalmente entre las atracciones más populares. Para cada atracción vemos su imagen, su ubicación, su calificación y un botón para agendar una visita. Más abajo en la página vemos otra lista con todas las atracciones para visitar. Aquí también podemos movernos horizontalmente y para cada atracción vemos su país, calificación y botones para fijar una visita. Si hacemos clic en una atracción popular, por ejemplo en el Louvre, vemos que se abre una página con el detalle de la atracción donde podemos leer una breve descripción con imágenes representativas. Vemos también un submenú que además de estos datos generales, marcado con About, podemos acceder a otros datos de la atracción como sus direcciones, fecha de las visitas y sus precios. Si seleccionamos direcciones, vemos la calle donde está el Museo Louvre, su aportado postal, ciudad y país. También vemos las líneas y paradas del metro y las líneas de buses para acceder al museo. Más abajo vemos en un mapa la localización precisa de la entrada. Si presionamos el botón de la barra superior que dice Attractions, volvemos a la lista de atracciones. Y si presionamos Home, volvemos a la pantalla inicial. En los siguientes videos, vemos cómo iremos completando estas funcionalidades. Al principio sin tener mucho en cuenta cuestiones de aspecto como colores, formas de botones y estilo de fuentes, ya que nos concentraremos en el desarrollo de lo que tiene que hacer la aplicación y de su lógica. Y una vez cumplido esto, veremos cómo importar a nuestra aplicación las definiciones de estética llevadas a cabo por un profesional en diseño que nos ayudará a conseguir la apariencia deseada. Volvamos a GeneXus y empecemos a desarrollar la aplicación que vimos. Lo primero que hacemos es crear una KB de nombre Travel Agency Angular Course. Ahora, importamos el modelo de datos ya pronto con todas las transacciones que utilizaremos, a las cuales ya le hemos aplicado al patrón Work With For Web, por lo que tendremos disponible el back office de la aplicación de la agencia de viajes. Este back office web ya está hecho de antes y lo importamos para utilizarlo tal cual está, ya que su implementación no es el objetivo del curso. Lo que vamos a desarrollar durante el curso es el frontend web orientado a Customer Facing y lo vamos a generar en Angular. Vamos a Knowledge Manager, Import y seleccionamos el archivo TravelAgencyBackOffice.XPZ. Este Equipe Z contiene además Data Providers de carga de datos, por lo que cuando ejecutemos se creará la base de datos con sus tablas ya con datos. Primero seleccionamos el web panel Home como Startup Object y ahora presionamos F5 para familiarizarnos con las entidades de la agencia de viajes mientras ejecutamos el back office de la aplicación. En este web panel Home vemos un link a cada entidad. Si vamos a los países vemos que están cargados varios países, cada uno con sus ciudades. Si vamos a las atracciones turísticas vemos que cada atracción pertenece a un país y a una ciudad y tiene información detallada de la atracción. Si volvemos al Home, podemos navegar por los otros datos de la agencia de viajes. Si tiene dudas acerca de los objetos transacción, el patrón Work With o los Data Providers les sugerimos repasar dichos conceptos en el curso GeneXus Core. Volvamos a GeneXus y comencemos con la implementación de la primera pantalla de la aplicación. La agencia de viajes nos solicita construir un panel que muestre una lista horizontal de las atracciones disponibles y cuando seleccionamos una ver los detalles de la atracción. Para eso creamos un objeto panel que le ponemos de nombre View Attractions. Arrastramos al Form un grid y seleccionamos los atributos Attraction ID Attraction Name Attraction Photo City Name y Country Name Vamos a las propiedades del panel y los seteamos como objeto Main Ahora en el Knowledge Base Navigator hacemos clic en el Environment.net y seleccionamos Front End y vamos a sus propiedades Seteamos Generate Angular en True y luego Generate Android y Generate Apple en False Observamos que la propiedad Main Platform quedó con el valor Angular Antes de generar nuestra aplicación en Angular debemos instalar algún software Esto lo podemos ver si vamos al Wiki y buscamos Angular Prerequisites Vemos que tenemos que instalar el Node.js desde la página Node.js.org Aquí descargamos e instalamos la versión LTS Yo ya lo hice en mi máquina Una vez instalada para chequear la versión abrimos una ventana de comando y escribimos Node espacio guión B Vemos que en mi caso la versión que tengo es la 14.16.1 Para generar Angular con GeneXus la versión debe ser la 12.17 o superior Luego tenemos que instalar un cliente del administrador de paquetes npm pero como ya tenemos instalado Node.js esto ya lo incluye Para verificar que haya quedado correctamente instalado escribimos npm espacio guión B y obtenemos la versión en mi caso la 6.14.12 Por último tenemos que instalar la herramienta de interfase de comandos en línea de Angular la Angular Command Line Interface y lo hacemos escribiendo este comando Ahora sí tenemos todo pronto para generar y ejecutar nuestra aplicación en Angular Volvemos a GeneXus vamos al panel View Attractions damos botón derecho y seleccionamos Run Vemos que se abre una ventana de comandos y que se ejecutan varias líneas escritas por el generador Angular Luego de unos minutos esa ventana se cierra y se abre otra ventana de comando que muestra el resultado de la compilación Cuando finaliza se abre automáticamente el navegador web y vemos la lista de atracciones turísticas Ya tenemos nuestra primera aplicación Angular funcionando Si observamos la URL vemos que se ejecutó en localhost dos puntos y un puerto asignado dinámicamente Esto corresponde al servidor web instanciado para ejecutar la aplicación Angular La aplicación ejecutada es View Attractions Level Detail que corresponde al grid de atracciones que incluimos en el panel Si volvemos a GeneXus y vemos el listado de navegación vemos que el panel View Attractions contiene un nodo llamado Level Detail Grid 1 y que tiene el símbolo de un Data Provider Vemos que es el listado de navegación del Data Provider View Attractions Level Detail Grid 1 que es el responsable de acceder a la base de datos y recuperar la información de las atracciones turísticas Si vemos donde dice Levels encontramos un For Each Attraction ya que como nuestra grid tenía atributos GeneXus encontró una tabla base y creó un For Each implícito para acceder a los datos de la base de datos Vemos que efectivamente se navegó la tabla Attraction para traer los datos de la atracción y luego se accedió a la tabla Country para recuperar el nombre del país y a la tabla Country City para obtener el nombre de la ciudad Más adelante veremos que toma en cuenta GeneXus para determinar la tabla base del grid y como se carga la información a través del Data Provider cuyo listado de navegación estamos viendo analicemos ahora que genera GeneXus cuando se ejecuta el generador Angular si vamos a Tools Explore Target Environment y luego vamos a Mobile Angular encontramos una carpeta View Attractions esto es porque es el objeto Main que ejecutamos si ahora seleccionamos la carpeta CRC APP vemos las partes que integran la aplicación si hacemos clic en View Attractions vemos las partes que incluyen al componente Angular que son tres archivos el archivo que termina en components.html contiene la definición de la interfase de usuario de la aplicación y es un template de Angular que representa el layout del panel aquí también se incluyen elementos que Angular interpreta para asociar los controles en pantalla con los datos de la base de datos luego tenemos el archivo que termina en components.ts que es un archivo TypeScript donde está definida la lógica del panel que implementamos aquí es donde están definidos los eventos y el estado de los controles de la pantalla por último tenemos el archivo que termina en service.ts que es el responsable de interactuar con los servicios del servidor web aquí se producen las comunicaciones con los servicios REST se obtienen los datos de la base de datos y se generan las estructuras de datos que el panel va a utilizar si volvemos a la pantalla de atracciones vemos una grilla que muestra los datos de las atracciones hacia abajo que es la modalidad por defecto en el desarrollo del curso vamos a ver cómo cambiar esta visualización para poder paginar hacia la derecha así como otros controles de pantalla que nos permitirán construir la aplicación con una interfaz de usuario más atractiva la inflación de la aplicación la aplicación de la aplicación de la aplicación Gracias por ver el video.